Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas De la lectura del día, hoy es miércoles de la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario Miércoles de la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 15, versículos 1 al 4 Yo, Juan, tuve una visión Vi en el cielo otra gran señal maravillosa Eran siete ángeles portadores de las últimas siete plagas Con las cuales Dios pondrá fin a su cólera Vi también una especie de mar de cristal mezclado con fuego Y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre Estaban de pie junto al mar de cristal Con las cítaras que Dios les había dado Y cantaban el cántico de Moisés El siervo de Dios Y el cántico del Cordero diciendo Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justo y verdadero Tu poder Rey de las naciones ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que sólo tú eres santo Y todas las naciones vendrán a adorarte Porque tus justas sentencias Han quedado patentes Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 97 Y el responsorio es Señor, tus obras son maravillosas Señor, tus obras son maravillosas Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria Señor, tus obras son maravillosas El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios Su amor y su lealtad hacia Israel Señor, tus obras son maravillosas Alégrense el mar y el mundo submarino El orbe y todos los que en él habitan Que los ríos estallen en aplausos Y las montañas salten de alegría Señor, tus obras son maravillosas Regocíjese todo ante el Señor Porque ya viene a gobernar el orbe Justicia y rectitud serán las normas Con las que rija a todas las naciones Señor, tus obras son maravillosas El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 21 Versículos 12 al 19 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Los perseguirán y los apresarán Los llevarán a los tribunales y a la cárcel Y los harán comparecer ante reyes y gobernantes Por causa mía Con esto ustedes darán testimonio de mí Grábense bien Que no tienen que preparar de antemano su defensa Porque yo les daré palabras sabias A las que no podrán resistir Ni contradecir ningún adversario de ustedes Los traicionarán hasta sus padres y hermanos Sus parientes y amigos Matarán a algunos de ustedes Y todos los odiarán por causa mía Sin embargo Ni un cabello de su cabeza perecerá Si se mantienen firmes Conseguirán la vida Palabra del Señor Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión De las lecturas de hoy Continuamos leyendo del libro del Apocalipsis Nuevamente El autor Juan nos provee Una visión que tiene de la corte celestial Nos dicen los comentaristas Que muchos de los detalles que describen esta visión Son detalles que son tomados del templo Por ejemplo, en esta lectura sale Una imagen de un recipiente de agua Que se le llamaba mar Mar de cristal Porque el recipiente de agua Reflejaba el agua como en el mar En el mar apaciguado Quizás puede ser las aguas del mar de Galilea Del mar muerto Quizás Pero también Los candelabros A las velas presentes en el templo Que se han mencionado varias veces En estas visiones Que nos describe el autor Juan Pues también son tomadas De lo que se encontraba En el templo antiguo de Jerusalén Dice Yo Juan tuve una visión Vi en el cielo Otra gran señal maravillosa Eran siete ángeles El número siete nuevamente Un número simbólico Símbolo de perfección Portadores de las últimas siete plagas Siete plagas que Dios llevará a cabo Para destruir todo aquello Cuanto Está opuesto al plan de Dios Al plan de salvación de Dios Con las cuales Dios pondrá fin A su cólera Esta imagen de que Dios Pondrá fin a su cólera Hay que saber interpretarla Porque es muy común Que en la Sagrada Escritura Se antropomorfice A Dios O sea que Describimos a Dios En términos humanos Porque es todo lo que conocemos No podemos Describirlo a Dios Como algo que está fuera De nuestro conocimiento Y de nuestro alcance Así que es obvio De que cuanto decimos de Dios Cuanto Describimos de Dios Lo vamos a hacer En términos Que son familiares Para nosotros Que conocemos Según nuestra Realidad humana Y esto es Antropomorfizar A Dios Hacerla a nuestra imagen Por eso siempre Hay que llevar cuidado En lo que decimos De Dios Porque Nunca es lo que Dios es Déjenles pongo un ejemplo Si alguien te describe Si alguien Por más que bien Que te conozca Te describe Y dice Lo que esa persona Dice que tú eres Tú no eres Según las palabras Según la descripción De X persona Por más que te conozca Tú eres Mucho más O sea Tú no puedes ser Reducido Simplemente A unas observaciones A unas ideas A unos conceptos De X persona Sobre ti Y si eso lo decimos De nosotros De que Nadie nos puede reducir A lo que ellos Piensan de mí A lo que ellos Tienen idea de mí O según lo que me conocen Pues entonces Tampoco podemos decir Bueno también Decimos lo mismo de Dios De que lo que nosotros Describimos Y decimos de Dios No es Dios Son acercamientos Según nuestro Entendimiento Según nuestras Limitaciones Y que por tanto No hemos de confundir Lo que es Dios En su naturaleza Y lo que nosotros Decimos Acerca De él Por eso En esta lectura Cuando dice de que Dios pondrá fin A su cólera Pues Es una imagen De Dios Antropomorfizado O sea A nivel humano De que Dios Piensa Y de que Dios Actúa Como el ser humano Particularmente Cuando el ser humano Pues Reacciona Ante las ofensas Ante el rechazo Y aquí Dios Pues está Nos está Describiendo De que Está llevando A cabo La sentencia De su cólera Por Por el rechazo De Jesús Por el rechazo Del hijo De Dios Y de que Dios Está actuando Según su cólera Aquí yo creo que vale la pena Hacer resaltar Lo que El profeta Joel Nos dice En el capítulo 11 Versículo 9 Cuando dice No puedo dejarme Llevar Por mi Indignación Y destruir A Efraín Pues soy Pues soy Dios Y no Hombre Yo soy El santo Que está En medio De ti Y no Me gusta Destruir Son palabras Muy bellas Que nos recuerda De que Dios La esencia De Dios Es algo Muy diferente De como Nosotros Lo describimos Y que no hay Confundir una cosa Con la otra Porque cuando Reducimos a Dios A nuestras ideas A nuestras imágenes A nuestras definiciones Pues fácilmente Después utilizamos Lo que decimos De Dios Para justificar Nuestros perjuicios Para justificar Nuestras acciones Para justificar Nuestras injusticias Diciendo Esto es lo que Dios quiere Y tú como sabes Lo que Dios quiere Así que por eso Hay que llevar Mucho cuidado En como En lo que decimos Acerca de Dios Y recordarnos Constantemente De que Dios Es y no es Lo que decimos Nuestros acercamientos Nuestras palabras Descripciones de Dios Son simplemente eso Acercamientos Pues Dios Es mucho Mucho más De lo que nosotros Decimos Igualmente lo podemos Decir De la Biblia Cuando mucha gente Dice que La Biblia Es la palabra de Dios Si es la palabra de Dios Pero también Dios Es mucho más Que la Biblia Reducir Reducir a Dios A un libro O sea Pongamos El ejemplo De mi vida De tu vida ¿No? ¿Tú crees que tu vida Puede ser Reducida a un libro? Con todos los detalles Con todas las experiencias Con todos los sentimientos Que digamos Si tú has llegado A la edad de 40, 50 años A los 60 ¿No? ¿Tú crees que tus experiencias Pueden ser resumidas En un libro? Ahora digamos Eso acerca de Dios De que La Biblia Es inspiración De Dios Pero No es La totalidad De Dios Es Dios Y no es Dios Así que hay que llevar Mucho cuidado Simplemente de reducir A Dios A lo que Aún la Biblia Describe Y dice Acerca de Dios Porque Dios es eso Y mucho más ¿No? Y cuando utilizamos Aún lo que encontramos En la Sagrada Escritura Para decir Esto es lo que Dios dice Esto es lo que Dios piensa Tenemos que Decirlo Con mucho cuidado Con mucha cautela Puesto que Tomar La Sagrada Escritura Para reducir A Dios A eso Pues es Corre un gran riesgo ¿No? Porque repito Dios es eso Y mucho más Y no podemos Simplemente Porque decimos Que la Biblia Es palabra de Dios Inspirada por Dios De que Dios Es De que ahí se encuentra Su totalidad Y eso Simplemente No puede ser ¿No? Así que cuando Esta lectura dice Con las cuales Dios pondrá Fin a su Cólera ¿No? Aquí En la visión De Juan Está Hablando de Dios Describiendo a Dios En forma Humana Que Dios Piensa Que Dios Actúa ¿No? Pero Dios Piensa y Dios Actúa Pero no como El ser humano No como el hombre ¿No? Dios no se Reduce A nuestros caprichos A nuestros Impulsos Por más Por más De que Dios Se sienta indignado Por las acciones De su pueblo De sus hijos De sus hijas Pues no podemos Definirlo Como el ser humano Piensa y actúa Continúa La lectura Diciendo Vi también Una especie De mar de cristal Esta es la imagen Que les mencioné Al principio Que muy probablemente Es tomada De El templo Antiguo De Jerusalén Donde un recipiente De agua Agua pacífica Pues reflejaba La luz De un mar Cristalino Y que por tanto Si reflejaba La luz También reflejaba El fuego De las lámparas Dentro Del templo Y los vencedores De las bestias Aquí están Los que han triunfado En medio De las persecuciones Aquellos que No han rechazado A Cristo Aún en medio Del sufrimiento Y aún en medio De la muerte Los vencedores De la bestia De su estatua Y del número Simbólico De su nombre Estaban de pie Junto al mar De cristal O sea Ese recipiente De agua Que reflejaba La luz Y el fuego De las lámparas Con las cítaras Que Dios Les había dado Y cantaban El cántico De Moisés El siervo De Dios Es interesante Que aquí no menciona Que cantaban El cántico nuevo Que ya habíamos Escuchado Creo que el lunes O el martes Aquí menciona El cántico De Moisés Y es el cántico De victoria Que supuestamente Moisés Entona Cuando Dios Actúa Con poder Con brazo fuerte Al sacar Al pueblo De Israel De la esclavitud De Egipto Y cantaban El cántico De Moisés El siervo De Dios Y el cántico Del cordero Diciendo Grandes Y maravillosas Son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justo Y verdadero Tu proceder Rey De las naciones ¿Quién no te respetará Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que solo tú Eres santo Y todas las naciones Vendrán a adorarte Porque tus justas Sentencias Han quedado Patentes Palabras muy bellas Palabras de alabanza De glorificación Al Dios Que ha actuado En la historia Con poder Que ha intervenido Por su pueblo Para salvarlo De sí mismo Pero Si estas Palabras De glorificación Y alabación De Dios Deben de ser En cierta manera Verdad Entonces Se tienen que manifestar En el pueblo mismo En los hijos e hijas De Dios mismo O sea Cuando hablamos De las maravillas De las grandezas De las obras De Dios Se tiene que manifestar En nuestras vidas De nada sirve glorificar a Dios Salvarlo a Dios Sin que Sin que ese acto De glorificarlo También Impacte en nuestras vidas Puesto que Lo que decimos A Dios Se tiene que manifestar En cómo vivimos Cómo nos relacionamos En nuestras prioridades En lo que es importante Para nosotros A qué le damos importancia Tiempo Y recursos Es ahí donde Se exalza Donde se glorifica A Dios Más claramente En las vidas De sus hijos E hijas Y cuando decimos Señor Dios Todopoderoso Justo Y verdadero Tu proceder Que esa justicia Que esa verdad Se manifieste En su pueblo De otra manera Repito De nada sirve Glorificarlo Si solamente Se queda en palabras Por más excelsas Que sean Por más Bonitas que sean Si lo que decimos De Dios No se vive No se manifiesta Y esta en nosotros Pues muy poco Glorificamos A Dios Particularmente Cuando en lo que Modelamos En lo que manifestamos En nuestras vidas Pues contradice Lo que decimos De Dios Con estos cantos Bellísimos ¿Quién no te Respetará Señor? Bueno si queremos De que Dios Ha respetado Ese respeto Tiene que Manifestarse Primeramente Nosotros ¿Quién no te Alabará? Ya que sólo Tú eres santo Decimos que Dios Es santo Pero también Dios quiere que Su pueblo Sea santo Que ya los evangelios Dicen de que Seamos compasivos Como Dios Es compasivo De que seamos Misericordiosos Como Dios Es misericordiosos O como San Mateo Lo pone De que seamos Perfectos Porque Dios Es perfecto Y es la gracia De Dios Es el Espíritu De Dios Lo que hace posible Que en nosotros También se viva Lo que decimos De Dios Y vendrán Y vendrán a adorarte Porque tus Y todas las naciones Vendrán a adorarte Porque tus Justas sentencias Han quedado Patentes Queremos que otros Pueblos vengan a Dios Pues entonces Nosotros Debemos de modelar Y dar ejemplo Para que otros Pueblos Otras gentes Particular Aquellas personas Que están necesitadas De la gracia Y del amor a Dios Vea en nosotros La encarnación Del Dios En sus hijos E hijas En su pueblo Y solo de esta forma Otras Otros pueblos Otras gentes Podrán ser Atraídos a él Viendo en nosotros Lo que profesamos De Dios Encarnado En nuestras vidas En las formas Que somos comunidad En las formas Que entramos En solidaridad En hermandad No solamente Entre los creyentes Sino también Entre aquellos Que no son quizás De nuestra misma Comunidad religiosa O aún Cultura O nación Pues es precisamente En el tratamiento Aún aquellos Que no son Del mismo culto En el que Se dan Se dan A A reconocer Y también Pueden Pueden quizás Apreciar Y pueden dejarse A traer Por lo que Se les Modela Cómo Se les Trata Cómo Se les Recibe Muy bien Pasemos ahora Al Evangelio De hoy Es una Continuación Del día ayer Después de que Los discípulos Junto con Jesús Ante el templo Describían Las maravillas Del templo Y Jesús Les dice Esas palabras Proféticas De que No quedará Piedra Sobre Piedra Y esto Como mencioné Ayer Pues ha Deber Sido Como un Balde De agua Fría Puesto Que el Templo De Jerusalén Era el Ombligo El centro Del culto Judío De aquel Entonces Y si Así Esa profecía Que Jesús Les dice Se llevó a cabo Más o menos En el año Digamos 35 Al 40 Pues Unos 26 Años Después El templo Que aún Estaba En construcción Es terminado Y para el año 70 Será destruido Por el imperio Romano Y después De esas palabras Jesús Les da Le dice Estas advertencias De que No se sorprendan Por las persecuciones Que se van A desatar Y esto Lo tenemos En el libro De los hechos De los apóstoles Cuando Las comunidades Cristianas Pues Fueron Perseguidas Dentro Del judaísmo Y fuera Del judaísmo Y también Dentro Del imperio Romano Y por El imperio Romano Dice En aquel Tiempo En aquel Tiempo Jesús Dijo A sus Discípulos Los Perseguirán Y los Apresarán Los llevarán A los Tribunales Y a la Cárcel Y los Harán Comparecer Ante Reyes Y gobernantes Por causa Mía Por ejemplo Recordamos Los primeros Capítulos De los hechos Apóstoles Cuando Pedro Y Juan Después De la Experiencia De la Resurrección Y de la Venida Del Espíritu Santo Salen A proclamar Que Cristo Vive Y van A compartir La buena Nueva De esto En el Templo Mismo Y son Arrestados Igualmente En otras Ocasiones Otros Apóstoles También Serán Arrestados Pablo Mismo Será Arrestado Por Y será También Contradecido En gran Parte Por Los de Su Propia Comunidad Recordamos La Experiencia De Pablo De Pablo En Corinto Cuando Esta Es Rechazado Forzosamente Por su Comunidad Judía Y Él Entonces Es cuando Él Determina Dedicarse A los No Judíos A los Paganos Entonces Él Abandona La Sinagoga Para irse A hospedar A otra Casa Y ahí Tenemos un Ejemplo Claro De las Persecuciones Que Los Primeros Cristianos Vivieron Recordamos Que Las Primeras Comunidades Cristianas Las Primeras Dos Generaciones Aún Se Veían Aún Se Auto Identificaban Como Parte De La Comunidad Judía Y La Comunidad Judía En torno Los Veían Como Una Secta Dentro Del Judaísmo Quizá Les suene Raro Decir Esto Pero Si Los Primeros Cristianos Dentro De La Comunidad Judía Eran Visto Como Una Secta Dentro De La Comunidad Misma Por Eso La Comunidad Judía Se Sentía Justificada En Perseguirlos Porque Si Fueran Vistos Como No Judíos Pues Entonces Que Les Importaba Pero Como Eran Judíos Cristianos Y Aún Se Veían Parte De La Comunidad Judía Pues La Comunidad Judía Por Eso Los Los Persiguió Y Muchos De Ellos Como Leímos En Los Primeros Capítulos De Los Hechos De Los Apóstoles El Caso De Juan Y Pedro Predicando En El Templo Mismo Y También Confrontando A Las Mismas Autoridades El Sanedrín Que Había Condenado A Jesús A Muerte Y Después Entregarlo A Al Imperio Romano Para Que Fuera Crucificado Para Que Se Llevara A Cabo La Pena De Muerte Pues Esa Fue La Situación De Los Primeros Cristianos Que En Su Mayor Fueron Judíos Cristianos Que Fueron Perseguidos Primeramente Por La Misma Comunidad Judía Porque Eran Vistos Como Una Secta Dentro Del Judaísmo Una Secta Que Contradecía Gran Parte De Lo Que En Aquel Entonces El Judaísmo Sostenía Ya Más Adelante Cuando Por Ejemplo A Finales Del Siglo A Mediado Del Siglo Cuarto Cuando Por Mediado Del Emperador Constantino La Iglesia Cristiana Pasa A Ser La Religión Del Imperio Entonces Ahí Ya Se Voltean Las Cartas Digamos No Cuando El Cristianismo Pasa A Ser La Religión Del Imperio Pues Entonces Lo Que Las Comunidades Judías Hicieron Con Los Primeros Cristianos Judíos Cristianos Pues Entonces Ahí Ya Se Voltearon Las Cartas Y Esto No Es Para Justificar Nada No Fue Cuando También Empiezan A Perseguir Ya El Cristianismo Siendo Parte Del Imperio Pues Adquiere Gran Poder Adquiere Gran Autoridad Y Cuando Los Poderosos Pues Se Justifican También Con La Religión Pues También Si No Es Una Orientación Bien Centrada Pues Fácilmente Se Presta Para El Abuso Cuando Pretendemos Hablar En Nombre De Dios Tristemente La historia De la iglesia También está Marcada Con Muchos Abusos No Las Cruzadas Mismas No Fueron Autojustificadas Para Matar Para Llevar A cabo Matanzas Impresionantes De Los Musulmanes Y Los Musulmanes También No Hay Religión Que Tenga Las Manos Limpias De Sangre Tristemente La Mayoría De Las Religiones Tienen Capítulos O Episodios Sangrientos Donde En Nombre De Dios Ha Sido Abusado Terriblemente Justificando Esas Acciones Violentas Y Nuestra Iglesia Pues No Está Exenta De Esto Hay que Decirlo Con Honestidad Porque Cuando Se Abusa El Poder En Nombre De Dios Pues A veces No Hay Límite De Las Barbaridades Que Somos Capaces De Llevar A Cabo Continúa Lo Que Jesús Dice Los Perseguirán Y Los Apresarán Los Llevarán A Los Tribunales Y A La Cárcel Y Los Harán Comparecer Ante Reyes Y Gobernantes Por Causa Mía Con Esto Ustedes Darán Testimonio De Mí Y Nuevamente El caso De Pedro Y Juan Que Cuando Fueron Arrestados Por El Sanedrín Justamente Después De Que Recibieron El Espíritu Santo Y Con Ese Poder Del Espíritu Fueron A Proclamar A Enseñar En El Templo Mismo Y Cuando Fueron Llevados Ante Las Autoridades Del Sanedrín Pues Tenemos Que Aclarar Aquí Que Pedro Era Un Un Pescador Un Hombre Que Muy Probablemente Ni Sabía Leer Ni Escribir Pero La Forma En Que Habla Sin Tener Que Gritar Sin Tener Que Que Insultar A Nadie No Pues La Forma En Que Él Defiende Su Postura De Que Tienen Que Obedecer Mejor A Dios Que Al Hombre Y Que En Medio Del Sanedrín Que Son La Autoridad Suprema De La Comunidad Judía Y Que Pablo Digamos Un Nombre Que No Tiene Educación De Que Se Atreva A Hablar De esa Manera Atreva A Defender Públicamente Su Fe Y Su Postura Pues Aquí Ahí Se Manifiesta Claramente Lo Que Jesús Está Diciendo Con Usted Con Esto Ustedes Darán Testimonio De Mí Tenemos El Ejemplo También De Pablo De Cómo Él Defendió La Fe Cristiana Ante Sus Perseguidores Y También Las Veces Que Él Tuvo Que Ser Presentado Ante Las Autoridades Religivas Allá Después Tenemos Las Diferentes Persecuciones Que Se Llevaron A Cabo Por Medio De Los Emperadores Romanos Antes De Que El Cristianismo Pasara A Ser La La Religión Oficial Del Imperio Fueron 300 Años De Vida De La Iglesia Primitiva Pues Muy Difíciles En La Mayoría De Los Santos Y Santas Que Tenemos De Esos Primeros 300 Años Pues La Mayoría Son Mártires Hombres Y Mujeres Que Sembraron Semillas De Fe Con Sus Vidas Y Que Nosotros Hoy En Día Estamos Parados En Sus Hombros Es El Testimonio De Tantas Generaciones Previas Que Que Ha He Posible De Que Nosotros Hoy En Día Seamos Quien Somos Como Hijos E Hijas De Dios Ciudadanos De Este Reino Llamados También Ahora En Nuestro Tiempo En Nuestra Situación Pues También A Dar Un Testimonio De Que Dios Aún Está Presente En Nosotros Y Entre Nosotros Continúa El Evangelio Diciendo Grábense Bien Que No Tienen Que Preparar De Antemano Su Defensa Porque Yo Les Daré Palabras Sabias A Las Que No Podrá Resistir Ni Contradecir Ningún Adversario De Ustedes Aquí Recordamos También La Escena De Esteban El Primer Mártir No Como Ante Aquellos Que Lo Acusan Él Habla Una Forma Que No Puede No Pueden Ser Vencidos No Puede Ser Contradecidos Por Por Sus Adversarios Y Aún La Forma En Que Lo Dicen Que Su Cara Brillaba Como La De Un Ángel No Puesto Que Estaba Plenamente Poseído Por El Espíritu Santo Y Aquí En Esa Escena De Esteban Pues Se Manifiesta Lo Que Jesús Está Diciendo Ahí De Que Él Mismo Les Dará Las Palabras Para No Solamente Defenderse Sino También Para Dar Testimonio Y Esto Es Algo Muy Significante De Que Aún Cuando Los Primeros Cristianos Fueron Perseguidos Y Tuvieron Que Oír Al Ir Huyendo No No Oían A Escondida Sino Que Utilizaban Aún La Experiencia De Persecución Para Ir Sembrando La Semilla Del Evangelio Esto Es Algo Muy Significante De Que Aún En Medio De La Persecución Aún En Medio Del Sufrimiento Lo Veían Como Parte De Una Como Una Posibilidad De Ir Compartiendo Por Donde Que Tenían Que Escapar Sembrando La Semilla Así Como La Iglesia Crece De 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 Los Primeros Cristianos Querían Mantenerse Cerca De Jerusalén Y Las Persecuciones Los Forzaron A Esparcerse Y Al Esparcerse Iban Sembrando Semilla Con Su Testimonio Y Muchos De Ellos Con Sus Vidas Mismas Los Sus Parientes Y Amigos Matarán A Algunos De Ustedes Y Todos Los Odiarán Por Causa Mía Sin Embargo Ni Un Cabello De Su Cabeza Perecerá Hemos De Llevar Cuidado De No Mal Interpretar Estas Palabras Puesto Que Muchos De Los Mártires Sufrieron Terriblemente Y Muchos Murieron A Lo Que Se Refiere Con Estas Palabras Jesús Es De Que El Testimonio De Fidelidad Y De Completa Confianza En Dios Les Dará La Integridad De Vida Que Nadie Se La Puede Quitar Nadie Se Las Puede Robar Si Se Mantienen Firmes Dice Jesús Conseguirán La Vida La Vida Eterna Y En Plenitud Mi Nombre Es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los Bendiga